Bueno, hoy es el 2 de febrero, se conmemora el Día de los Humedales. Es un evento internacional donde Ramsar, que es la Convención Internacional de Humedales, que está integrada por más de 160 países, festeja o celebra o recuerda en distintos humedales del mundo y eso figura en una página muy interesante que la pueden ver este día. Entonces acá lo que organizamos hoy fue la liberación de tortugas, cuyos huevos fueron recolectados acá en la misma reserva hace un par de años, que los criamos, las marcamos y hoy los niños se encargaron de liberarlas. Como también una forma de decir que el hombre continuamente trabaja en los humedales, usa los humedales y puede colaborar para que los humedales estén en mejor condición. Un poco ese era el sentido del acto de hoy, con las autoridades políticas, con las autoridades universitarias, con los niños, o sea, con toda la comunidad en general, que es lo que necesitamos para mantener nuestros humedales sanos y permanentemente en el futuro. Bueno, como todos los años, hoy en el Día Mundial de los Humedales, bueno, hemos hecho este acto simbólico, pero a su vez muy importante, con la presencia del señor Ministro de la Provincia de Ambiente, bueno, también tenemos la presencia de autoridades del propio Ministerio, de la Universidad, de la Facultad de Humanidad y Ciencia, de la Fundación Habitat, bueno, también estudiantes y chicos que participan permanentemente de este proyecto de la universidad que tiene que ver con la reserva, con el mantenimiento y fundamentalmente con la exposición permanente en la tarea educativa que permanentemente hace la universidad en materia de ambiente, en materia de desarrollo, en esto de preservación de la naturaleza. Quiero recordar que la universidad tiene dos reservas a cargo, en Esperanza y esta precisamente, que tiene un, a pesar de ser pequeña, a pesar de ser chica, tiene un impacto muy importante, está en la vida urbana de Santa Fe y eso también, digamos, le da un significado muy especial a lo que significa la reserva. Se complementa con las líneas de investigación, con toda la tarea educativa, de grado, de posgrado y de extensión que la universidad viene llevando adelante durante todos estos años en materia de recursos naturales, en materia de reserva. También decir de que la universidad ha aportado a la creación del Parque Nacional de Islas, ha hecho trabajo y colaborado con Jaucan y Gas, que es el sitio Ransal que existe en la provincia de Santa Fe. Hoy creación de un nuevo sitio Ransal, que este lo anuncio en el Día de los Medales también, un nuevo sitio Ransal entre Santa Fe y Entre Ríos, que tiene que ver con la zona del Parque Nacional, la zona del Delta del Paraná, que es donde se constituye este nuevo sitio Ransal.